El porqué que este amor sabe lo intenta Lo ignoro con dolor vida mía Seré el asilo de un beso, dulce beso Que vibra entre mis labios todavía Que vibra entre mis labios todavía Cuando esquía por la cámara Pregunta Lo ignoro con dolor vida mía Cuando este amor acabará Pregunta Lo ignoro vida mía Dile el beso que calenté mis labios Y preguntan si te amo todavía Dile el beso que calenté mis labios Y preguntan si te amo todavía Lo ignoro con dolor vida mía Cuando estirando la cábala Pregunta Lo ignoro con dolor vida mía Dile el beso que calenté mis labios Y preguntan si te amo todavía Y preguntan si te amo todavía Dile el beso que calenté mis labios Dile el beso que calenté mis labios Y preguntan si te amo todavía Dile el beso que calenté mis labios